¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes Son águilas, lunas, guerreras Tirando barreras sin parar Alguien dijo la mujer es frágil ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero Que piensan primero en los demás No tiene miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Y vencen cada tempestad Respira luz y libertad Construyen caminos Bienvenidos Estamos nuevamente acompañándolos por diferentes canales Para compartir junto a ustedes esencia de mujer En este año tan especial siempre lo repetimos Pero bueno nosotros pusimos todas las pilas para ofrecerles lo mejor Variedad de temas Síganos en las redes Para que usted pueda saber de qué se trata esta esencia de mujer Tenemos cocina, tenemos moda, tenemos estética, tenemos peinados, tenemos viajes Aunque sea con la imaginación pero no nos podemos perder eso Y la música por supuesto que yo siempre digo que viene muy pero muy bien al alma ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Ay, divina ella Nuestra modelo preferida Ojalá ninguna de las demás se enoje ¿Por qué digo esto? Porque es la pequeñita de esencia de mujer Fiore nos va a mostrar junto por supuesto a Lore Giorgi La estilista de esencia de mujer Y de para mi estética un peinado muy pero muy lindo Que se adapta por ejemplo para que acompañe una novia a la iglesia Para una comunión, para un cumpleañito o para su propio cumpleañito Pero la verdad quedó preciosa Fiorella Así que bueno, miremosla juntos Hola, ¿cómo les va? Nuevamente aquí en Para Mi Estética Soy Lore Hoy vamos a trabajar nuevamente un peinado Pero esta vez un peinado infantil Y nuestra modelo de hoy se llama Fiorella Con Fiore vamos a trabajar dos trencitas cocidas Inversas Y finalizamos con unos rodetitos Y el accesorio final Van a ser dos cintitas color roja Para terminar de lucir el peinado Claramente se van a trabajar las secciones Y a trabajarlo paso por paso Como Fiore tiene el pelo muy lacio Vamos a hacer unas pequeñas onditas al agua En el resto del cabello Para que tenga un poquito de movimiento Luego vamos a realizar las trencitas Y finalizarlas con su rodete Y las cintitas al finalizar el trabajo Para que se luzca mejor el peinado Este peinado puede ser para un casamiento Una fiesta de 15 Hasta para su propio cumpleañitos Bueno, y así quedó Fiore Contenta con su peinado Acuérdense de visitarnos En Para Mi Estética Que las vamos a recibir con muchos mimos Hermosísima Fiorela Por supuesto Me encantó Esos, bueno Esos, no sé ¿Cómo se llamarán? Rodetes Rodetes Vamos a ponerle que se llaman rodetes Pero de trencitas Y con esas cintas rojas Nada Preciosísima Fiorela Un besito para vos Y gracias por participar De esta esencia de mujer Lo que se viene ahora Es algo que Necesitamos Mucho más en este país En Argentina Hay que ponerle ganas Por supuesto Se trata de eso Ponerle muchas ganas Porque es una opción laboral Una opción laboral Que no siempre yo digo Que las ventas no tienen techo ¿Por qué? Porque si usted se levanta Bien tempranito Y se pone las pilas Y dice Allá voy Les aseguro Que van a ganar Muy pero muy buen dinero Y van a aprender A usar los productos Mary Kay De eso se trata Junto a Estela Valiente Que es la asesora De Mary Kay Hola Soy Estela Valiente Soy consultora de Mary Kay Mary Kay Mary Kay Es una empresa De productos Cosméticos Para la belleza Y voy a estar En este programa Gracias a Dolores Para concientizar A las personas Tanto hombre Como mujer Para que el cuidado De su piel La empresa Tiene productos Para el cutis Para el cuerpo Y maquillaje Mary Kay Mary Kay Es una empresa Que está valada En calidad Y ofrece El emprendimiento Para todas Aquellas personas Que quieran tener Una salida laboral Garantizada Una entrada De dinero extra A la actual Bueno Los invito a todos A los que estén Interesados Tanto En el uso personal O En la salida laboral Estoy acá Para dar Toda la información Que sea necesaria Y me pueden comunicar Al teléfono Con característica De acá De Rafaela 0349256541 Así que Ya muchas gracias Y gracias Dolores Por tu espacio Y espero Que todos Estemos Conscientes De cuidarnos Un poquito Querernos Un poquito Para que Nuestra piel Sea radiante Más que bien Recibido Esta opción Laboral Que nos trae Estela Valiente Para que Ingresemos Algo más De dinero En casa Jóvenes No tan jóvenes Hombres Mujeres Es para todo Una opción laboral Y usted va a andar Re linda Paquetís Muy bien arreglada Los hombres con saquitos Las mujeres Muy bien arregladas Maquilladas Bien peinaditas Y a trabajar Y ganar dinero Con Mary Kay Se lo recomendamos Y a pedido De la gente Principalmente Estas personas Que nos encuentran Por allí en la calle Y nos dicen Que quieren siempre Ver moda Aprovechamos también Para mandar un saludo A la señora Que me olvidé El nombre Yo soy así Y se los cambio Antes de cambiarle El nombre Le digo Que la señora Que salía De la mercería Que me paró Y estuvo charlando Mucho Pero mucho Conmigo Le digo Que aquí Estamos nuevamente Al aire Para que ella Pueda disfrutar De esta esencia De mujer Que me decía Cuando regresa Por favor Termine con sus vacaciones Y encima Me retó Les cuento Me retó Un poquito Moda La moda Que ustedes siempre reclaman Vamos a ver Un vestido de 15 O también puede ser Para graduación En un tono Increíble Tono fucsia Vestido corto Pero con una espalda Muy interesante Y una tela Maravillosa Estos son diseños De Mariano Garibaldi Otra vez Segmento de moda Para esencia De mujer Hoy les traigo Una propuesta Muy juvenil Es un vestido De 15 Sencillo Pero que su color Lo dice todo Es en el tono Fucsia Un fucsia Muy estridente Con un lazo negro Mucho tul bordado Mucho strass Mucho cristal de roca Y espalda descubierta Espero les haya gustado Esta propuesta Recuerde Que estamos en redes sociales Me encuentran Como Mariano Garibaldi Y en pantalla Va a salir Mi número telefónico Por si se quieren comunicar Esto fue el segmento De moda Del día de hoy Para esencia de mujer Si usted desea Lucir un vestido Como el que vimos Recién Reciencito Este color fucsia Vestido precioso De la mano De Mariano Garibaldi El diseñador Bueno comuníquese con él Y él sabrá asesorarlo Muy pero muy bien Para que usted Luzca mucho pero mucho mejor Agradecemos a Lore Giorgi Que se encarga de mis cabellos Y ella hizo hoy Acá no sabemos cómo se llama Pero bueno Es un detallito Levantando un poquito El cabello de un costado Me gusta Queda muy lindo Como para variar un poquito Y ella siempre está cuidando Mi cabello Por suerte La tengo a Lore Giorgi De Para Mi Estética El make up También es de Tere López Bueno Y ella también Cuida mi piel Me reta Cuando no me hago Las limpiezas Les cuento Me tiene cortita Me tiene cortita Y me hace el maquillaje Para que ustedes También la tengan en cuenta Ella es de Para Mi Estética Junto a Lore Giorgi La pueden ubicar Y también ustedes Si necesitan Un peinado O un maquillaje Cuentan con ellas Los accesorios Que se lucen Son de Bishuter y Ceci Muchos Pero muchos años Acompañándonos En Esencia de Mujer Para que podamos Compartir con ustedes Los accesorios Y la ropa Que tengo puesta Es de Mariano Garibaldi Diseñado Exclusivamente Para que podamos Lucirlo En Esencia de Mujer Este es un conjunto Pero ideal Para un día Como hoy Que hace frío Es muy Pero muy Tibiesito Muy muy lindo En un tono Celeste Grisáceo Diría yo Con detalles Importantísimos Miren lo que es Miren lo que es un conjunto Sencillo En un toquecito Así de negro Como para Reavivarlo un poco Y darle Un toquecito De brillo Vamos a un Cortecito comercial Muy pero muy Chiquitito Y quédate ahí Porque enseguida Regresamos Mariano Garibaldi Diseñador De grandes figuras Del espectáculo Hoy viste a Dolores Para Esencia de Mujer Instagram Mariano Garibaldi La Quinta Bella Italia Somos fabricantes Juegos de jardín En mosaiquismo Y cemento Asadores Losetas de pisos Cámaras sépticas Macetas Facebook La Quinta Bella Italia Esen 40 años Evolucionando para todos Cacerolas Sartenes Bifegras Grill Y mucho más Sumate al emprendimiento Esen Gana pesos Y lucite Representante en Rafaela Analia Mercil Facebook Analia Mercil Instagram Tradicionales Esen Para mi Estética Depilación Peluquería Masajes Manicuría Faciales Maquillaje Tatuajes Y mucho más Pedro Avantay 259 Instagram Para mi Estética Jorge Ferposi Fotografía En book de fotos El mejor Bodas Quinceañeras Desenudos Fotografía Voyú Jorge Ferposi El fotógrafo De esencia De mujer Lo recomendamos 500 millas 293 En Rafaela En Instagram Ferposi Jorge Villutería Ceci Accesorios En general Ropa Carteras Villú Exclusivísima Accesorios Para novias Y quinceañeras Bordados Bordados Impresiones Para empresas Y particulares Villutería Ceci Ayacucha 334 Rafaela O en Instagram Ceci Villutería Más Cáll Accesorios Cáll A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Personal y amigo de esencia de mujer y por supuesto de ustedes también. Se trata de nuestro fotógrafo Jorge Ferposi. Bueno, siempre participa él, todos nuestros eventos, está siempre, siempre junto a nosotros. No solamente junto a nosotros, sino a todas aquellas personas que lo buscan a él para hacer fotos ya sea de eventos, de 15, de novias, de graduaciones. E incluso se los recomiendo porque él hace unas fotos bodiú, espero pronunciarlo muy bien. Téngalo en cuenta porque son fotos muy sensuales, muy cuidadas y únicamente lo hace un experto como lo es Jorge Ferposi Fotografía. ¡Gracias! 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 ¿Les gustaron las fotos? Bueno, todos somos parte de esta sesión de fotos que hace Jorge para todos nuestros eventos. Desde la artística, vamos a hacer fotos en lugares muy insólitos. Unas fotos maravillosas, usted también puede contratarlo, mire allí la publicidad y lo encontrará el señor Jorge Ferposi y le hará estas y muchas más bellísimas, pero bellísimas fotos. Vamos a aprovechar este momento para saludar, bueno, a toda la gente que nos ve, que nos abre las puertas de sus hogares, porque si ustedes no estarían del otro lado, esto no sería posible. Y te invito a que te quedes y sigas compartiendo junto a nosotros, porque tenemos mucho y muy, pero muy lindo material para que ustedes lo disfruten. Mariano Gariboldi, diseñador de grandes figuras del espectáculo, hoy viste a Dolores para Esencia de Mujer. Instagram, Mariano Gariboldi. La Quinta Bella Italia, somos fabricantes. Juegos de jardín en mosaiquismo y cemento. Asadores, losetas de pisos, cámaras sépticas, macetas. Facebook, La Quinta Bella Italia. Esen, 40 años, evolucionando para todos. Cacerolas, sartenes, bifegras, grill y mucho más. Sumate al emprendimiento Esen, gana pesos y lucite. Representante en Rafaela, Analia Mercil. Facebook, Analia Mercil. Instagram, Tradicionales Esen. Para mí, Estética. Depilación, peluquería, masajes, manicuría, faciales, maquillaje, tatuajes y mucho más. Pedro Avantay, 259. Instagram, para mí, Estética. Jorge Ferpozzi, fotografía. En book de fotos, el mejor. Bodas, quinceañeras, desenudos. Fotografía with you. Jorge Ferpozzi, el fotógrafo de Esencia de Mujer. Lo recomendamos. 500 millas, 293 en Rafaela. En Instagram, Ferpozzi Jorge. Billutería Ceci. Accesorios en general. Ropa, carteras, billú, exclusivísima. Accesorios para novias y quinceañeras. Bordados, impresiones para empresas y particulares. Billutería Ceci Ayacucho. Ayacucho, 334 Rafaela. O en Instagram, Ceci Bisuterí. Música 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 Les contamos que estamos haciendo nuestra Esencia de Mujer desde la localidad de Rafaela, pero no solamente para Rafaela, sino para muchísimos lugares más. Pero bueno, tenemos nuestro estudio en Rafaela, vivimos en Rafaela y salimos por Somos Rafaela y por Flow también a nivel nacional. Así que si usted tiene Flow, no se olvide de encontrarnos por allí en la grilla. Más Región HD, saludamos muy especialmente a Javier, que siempre nos tiene en cuenta para que nuestro programa salga al aire por Más Región HD, tantas, tantas localidades, hacia el sur, digamos, de Rafaela. Y si nos vamos hacia el norte, tenemos Canal 2, Multimedios, hasta Moisés Ville. Saludamos a Marcelo muy especialmente. Pero no solamente nos quedamos en Argentina. Saludamos muy especialmente también a la gente de Chile, de ARTV, Televisión y DALCA Televisión para nuestros amigos de Chile. A muchos, yo ya los conozco, disfruté, la pasé bárbaro cuando hice mi viaje por allí. También vamos a saludar a Tele 8, canal de Mercedes Uruguay, cariño muy pero muy especial. Y Cosmos, el canal de Perú. Hasta allí llegamos, señores. Gracias, eh. Gracias por recibirnos en cada uno de estos lugares. Y ya estamos llegando al final, al final de nuestro programa. Y tenemos a alguien que siempre es parte de Esencia de Mujer con su música, una música muy especial, el folclore, el folclore de los gringos, dice él siempre. ¿Y de quién se trata? Del señor Julián Ratti. Soy camino y un destino ser cantor, tengo el cielo, todo el cielo igual que vos, me gusta amar. Dolores, 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 dolores en televisión, la moda, el glamour, las canciones. Y ahora me presentas vos. Ay, qué bueno, qué bueno. Primero, mirá, vamos a contarles a todos que estamos disfrutando de este bellísimo lugar. ¿Qué bello, qué bello, qué bella tarde, qué bella tarde para disfrutarla a pleno? Te digo, yo no sabía cómo llegar y bueno, me vine a caballo, me vine a caballo, me vine a caballo y le dije a los chicos ahí que me van a pastear un ratito. Pero, por supuesto, y te viniste vestido acorde a la situación. Y, viste que uno, dicen de los gringos y dicen de los criollos. Mirá, yo se les puedo asegurar que hay un montón de gringos que están bien en las criollas. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, me encanta escuchar la guitarra, por supuesto, me encanta escuchar tu voz. Y siempre digo que escuchar un poquito de música siempre endulza, bueno, los oídos y el alma. Muy bien. En todo momento es bienvenido a la música y mucho más si uno está bien acompañada por tu presencia. Y este panorama, este paisaje, el campo, la cosa natural, ¿no? Maravilloso. Me trae una de estas canciones que, bueno, que me la han grabado muchos artistas, pero hoy ya la voy a cantar yo. Ah, bien, bien, pero, perdón. ¿Cómo? Te tengo que presentar. Ah, uy, disculpa. No, pero no lo voy a hacer yo. ¿Te enojaste? No, no, no estoy enojada para nada, pero no lo voy a hacer yo. No, así que me voy a presentar. Hay alguien maravilloso por allí que te presenta. A ver. Con mucho cariño quiero recibir en este escenario a un gringo santafesino que escribe canciones hermosas como la que vamos a cantar ahora. Y con el aplauso de ustedes, Julián Ratti. Eso, pesita, bueno. Lejano potrerito de la infancia, de bolita, de rayo, ala y barrilete, jinete en vieja escoba siempre vuelve, trenzadito cuerepotro mi rebenque. Paraíso de aquel niño chacarero, solar de tolvaneros y labranzas, flotando mi barquito en la represa, y el faro molinero metabuelta. Flotando mi barquito en la represa, y el faro molinero metabuelta. Flotando mi barquito en la represa, lejano potrerito de la infancia, de escuela, parque, juegos, inocentes. Vuelvo a manda, vuelvo a canta, soy el niño que ha nacido allá en el canto. Me busco en las mañanas el lucero Desde niño en los corrales tuve un juego Que se venga el temporal, tengo mis cueros Y un gatiado que en los corrales no es mañanas Me fui a llevar al sur con los sudores En la dorada espiga cada enero Los años de aquel niño es que se fueron Con palidos y relinchos mañaneros Los años de aquel niño es que se fueron Con palidos y relinchos mañaneros Lejano potrerito de la infancia Escuela, parque, juegos inocente Vuelvo a samba Vuelvo a canto Soy el niño que ha nacido allá en el campo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!